Estos son nuestros titulares. La Secretaría de Educación Educativa Santa Clara Primario recomienda a los padres de familia y alumnado cumplir con las disposiciones del SEDUCA. Limpieza de canales. Se trabaja intensamente en los canales de drenaje para dejarlos libres de basura y maleza. La Municipalidad moviliza cuadrillas de personal pensando en las posibles precipitaciones pluviales pronosticadas. Mototaxistas se organizan. En reunión con la Directora de Tráfico y Transporte, se comprometieron hasta el 15 de julio para trabajar bajo normas municipales. Ordenamiento vehicular. Personal encargado de hacer cumplir el ordenamiento de tráfico de automotores en San José cumplen su labor rutinaria. Promoción de publicaciones. El deber edita una publicación especial con motivo de la visita del Papa Francisco I. El distribuidor oficial del Diario Mayor informa sobre otras publicaciones.